Y la nueva energía llegó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con la inauguración de paneles solares que ayudan a contribuir a la transición energética del país. Bueno, le seguimos cumpliendo al país en materia de transición energética y seguimos liderando con ejemplo. Hoy estamos con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAPRE, inaugurando los paneles solares en Nato Grande, en la Casa Galán y en la Casa de la Equidad. Estos sistemas solares fotovoltaicos le van a permitir un ahorro del 39% en la factura de energía eléctrica al DAPRE, que se traduce en cerca de 83 millones de pesos. Tradicionalmente viene una auditoría energética por parte de FENOE para ampliar estos sistemas a otras entidades que dependen del DAPRE y poder tener un ahorro de cerca del 240 millones de pesos al año.